Alejandra Guzmán vuelve a defender a Enrique Guzmán y le niega su apoyo a Frida Sofía. La cantante Alejandra Guzmán reapareció luego de la polémica que la envuelve junto a su familia Pinal Guzmán, tras la acusación que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán por abuso cuando era una niña de tan solo cinco años y de que la roquera defendiera a su padre. Fue durante una entrevista para el programa Me lo dijo Adela donde Alejandra Guzmán tocó desde el inicio el tema de su distanciamiento y las recientes declaraciones de Frida Sofía. La hija de Silvia Pinal aseguró que de nueva cuenta Frida Sofía tiene un trastorno mental. Hizo un recorrido por lo material que le dio y aseguró que ella no se metió con su expareja Christian Estrada. Ella creció en la casa. Yo recuerdo después de algunos años la tuve que mandar a un colegio porque trataron de secuestrarla. En el último año se le detectó el trastorno mental. Desde entonces yo he tratado de ayudarla. La he medicado pero a veces no acabábamos la terapia. Ha sido muy difícil. Le di un departamento que espero lo disfrute. Le di un coche. Desde hace dos años ha dicho cosas de mí que no son ciertas, que no son posibles de comprobar. Sobre el tema que recién ha tambaleado a la dinastía Pinal, Alejandra Guzmán salió en defensa de su padre Enrique Guzmán. Reiteró que ella le cree al rockero tras la acusación de abuso que hay en su contra. Además aseguró que si no ha demandado a Frida Sofía es porque es su hija, pero que si su padre las realiza ella lo apoyará. Más adelante Alejandra Guzmán no descalificó la denuncia de su hija y comentó que ella lanzó las fuertes acusaciones porque le dejó de dar dinero. No sé por qué es la ira desubicada. Yo creo que es porque le dejé de dar dinero. Es increíble que hasta ahorita no se pueda defender y mi padre sí tiene que hacer las acciones legales. Yo he estado en el lugar donde estuvo mi padre. Toda mi familia tenemos miedo a lo que pueda pasar después. No sé por qué hay esa necesidad de hacernos daño. He ido a todas las terapias, yo no puedo ayudarla porque yo tengo mis problemas. Finalmente Alejandra Guzmán dijo que sería la última vez que hablará del tema, pues ella sabe que su padre no abusó de su hija en medio del llanto y enojo y dijo que no puede creer que se le dé peso a alguien que está empezando apenas y la catalogó como una persona enferma. Yo hoy cierro este capítulo, si esto va a llegar a la ley que llegue a la raíz. Yo no puedo con esto, es muy triste estar involucrado en tanta basura. Por favor vean a esta persona, no es justo que se nos crucifique. La perdono porque está enferma, pero no es justo que se le dé tanto peso a una persona que apenas está empezando. Concluyó la cantante. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!